Hola, soy Elubiel Quintana y les voy a presentar nuestra línea de lentes fotocromáticas que oscurecen y aclaran más rápido que los fotocromáticos actuales. Fotogram representa nuestra mejorada generación de lentes fotocromáticas con monómeros de avance rápido que incorporan los mejores pines. Nuevo color más intenso y uniforme, aclara mucho más rápido, compatible con cualquier tratamiento. Son características principales de nuestra lente fotocromática. Fotograf usa tecnología FreeFone para darle al paciente desempeño óptico inmejorable, máxima resolución, máximo contraste en cada punto de la línea, más claro, más rápido y más oscuro. Claridad en interiores. Nuestra lente fotocromática es más clara en interiores que líder del mercado. Fotograf se activa en exteriores más rápido que líder del mercado. Logrando oscurecer hasta el 90% en tan solo un mundo. Puedes consultar toda la disponibilidad de materiales y tratamientos en nuestra página web.